244 casos fueron confirmados en la fecha de ayer de coronavirus en la República Argentina. 75% de los mismos se encontraron ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. A total país, 6.278 son los casos confirmados con una tasa de incidencia de 13,9 casos cada 100.000 habitantes. 50,3% afectando a varones, el 49,7% afecta a las mujeres. Se mantiene la edad mediana de 41 años. El 9% de los casos afecta a niños, adolescentes, niñas y adolescentes menores de 19 años. El 70% entre los 20 y 60 años. Y el 21% de los afectados son mayores de 60 años. El 28% de la población afectada posee cobertura de salud exclusiva por parte del Estado. El 72% con cobertura de obras sociales y prepagos. Los 317 son las personas fallecidas. 12 casos se han producido en el día de ayer con una tasa de letalidad del 5%. La tasa de mortalidad general es de 6,9 fallecidos por cada millón de habitantes. 60% afectados son varones y el 40% fueron mujeres. 76 años, la edad media de las personas fallecidas con un rango de 27 a 99 años. Con respecto al origen, 14,8 y como siempre decimos descendiendo esto debido a la disminución del transporte internacional. El 14,8 se relaciona con un viaje al exterior. El 44,6% de los casos confirmados se relaciona con un contacto estrecho con un caso de coronavirus. Y el 29,2% está relacionado con una transmisión a nivel comunitario. 22 son las jurisdicciones que presentan casos en nuestro país sin casos en Formosa y en Catamarca. El detectar el dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en Argentina sigue en marcha. Desde ayer se implementó en el barrio Richardelli con la colaboración del Club Atlético San Lorenzo. Seguimos trabajando en Provincia de Buenos Aires. Tuvimos comunicación con Chaco y por supuesto con las 24 jurisdicciones para poder generar esta estrategia de detección precoz de un testeo intensificado. Y las novedades y la aclaración es que en estos barrios lo que se está haciendo son búsquedas activas casa por casa de los contactos estrechos de los casos confirmados con síntomas. Ese es el motivo por el cual el porcentaje de positividad es más alto. Es una búsqueda dirigida a las áreas donde está georreferenciada la positividad y se detectan las personas que tienen síntomas para justamente su identificación precoz, prestarle cuidado y realizar el aislamiento. Es muy importante para que se comprenda que no se trata de ninguna manera del porcentaje de positividad de cada uno de los barrios, sino de las muestras realizadas que son una búsqueda activa específica de los contactos que tienen más posibilidades de tener coronavirus. Gracias.